miren amigas como ha terminado ya tenía todo y ha quedado todo plano lo único que está con volumen es lo que yo levantado y que ha reempojado pero a veces la lámina me queda así media torcida yo voy a rellenar acá entonces se levanta entonces yo ligeramente cojo acá presionó ligeramente totalmente claro verificando también que no hayamos contratado nada a los 3 miren que está planito ahora voy a proceder a rellenar como les dije yo voy a rellenar con la resina los dos componentes de la resina y este es el endurecedor entonces tenemos que medir en partes iguales para eso necesito mi medidor yo lo tengo lo uso hace años pues está así disculpen que estoy todo feo algo para mover la resina donde lo voy a mover y una pintura porque porque la resina es transparente como lo pueden ver ustedes si yo relleno y tulipanes con esto así como viene entonces no voy a ver si es que se me sale ya me ha pasado después que tuve que tener una solución para todo entonces este yo le doy color este es un acrílico un acrílico puede ser cualquier color eso sí que sea un color fuerte no me ponga un color pastel porque si no no lo vamos a ver igual entonces vamos a rellenar voy a poner un papelito acá para colocar unas cosas para no mancharme su patito abro mi resina la resina es más densa que el endurecedor yo lo mido primero la resina y luego procedo a medir el endurecedor que es más líquido entonces cojo mis cucharas veo cual es adecuada para rellenar todo yo voy a usar esta mediana una cucharita primero mido mi resina es decir en la primero que baseo mire una cucharita y veo que se asiente para ver exactamente hasta dónde voy a dar bien mi endurecedor porque tiene que estar a la misma la misma medida para decir retiro con espátula también podemos ser un palito de helado coloco mi endurecedor la misma cantidad voy a mover la mezcla más o menos seis minutos y medio en ese momento voy a echar la pintura siempre batiendo porque siempre viene siempre se tiene que agitar para que esté homogéneo si no nos va a salir solamente la trigo miren una gota para esta cantidad una gotita es suficiente y ahora muevo siempre limpiando los bordes muy bien limpio también la cucharita o la espátula importante porque a veces nos queda uno de los dos productos en la espátula y al momento de colocarlo nunca va a secar más o menos yo calculo un minuto y medio de movida porque si me aseguro que estén los dos componentes bien mezclados muy importante muy importante ahora si parece que ya está la mezcla homogénea entonces que voy a hacer voy a ponerlo la mezcla empujada a lo mismo punto de la espátula voy colocando está todo todo empujado tiene que quedar al ras ya saben ya que estoy pintando mi resina para poder ver que no se salga voy a cortar para los tallitos puedo usar esto y de costadito pero si me parece que me puedo salir puedo usar un bondadientes por la parte de la punta o por la parte de atrás yo prefiero por la parte de atrás porque no es tan no es tan delgado un poquito más porque me da nada más coger y ya está también puedo usar esto para esta parte de la hoja que es más pequeña y así voy a proceder con todo mi trabajo de repente no me va a alcanzar pero preparo otra cantidad es mejor preparar por pocos porque si nos sobra entonces este material tampoco es muy barato que digamos entonces así nos evitamos que los tengamos por gusto entonces lo que yo también puedo hacer cuando yo voy a rellenar con resina tener varios trabajitos pequeños para rellenar porque la resina es ideal para rellenar trabajos pequeños para empujados pequeños entonces tener a la mano algunas cosas que me faltaban rellenar y entonces ya ya no me quedaría ¿no? porque ya no gastaría la resina no es como les digo muy cómoda pero más o menos un litro de resina estarán unos digamos más de 30 dólares un litro de resina aproximadamente unos 30 dólares entonces no es muy barato pero es muy bueno para el repujado necesitamos rellenar de todas maneras porque al ser una lámina entonces es flexible si alguien viene y le mete la uña entonces lo vamos a lograr con esto nos estamos asegurando que los trabajos nos duren mucho tiempo la resina seca muy duro la resina seca en 8 horas aproximadamente entonces estos trabajos de relleno yo los hago en la noche y al día siguiente ¿no? justo cuando no hay nadie porque les cuento que esta resina es tóxica no la podemos llevar a la boca ¿no? ideal es hacerlo cuando los niños no están? porque los niños son muy traviesos todos se meten en la boca entonces hacerlo cuando en la noche cuando ya se han ido a dormir hacemos este trabajo al día siguiente ya está seco que no hay problema de intoxicación de problemas de accidentes miren es muy fácil este tiene la consistencia de una miel de abeja como lo pueden ver y no lo pueden ver ustedes saben que tienen que tener mucho cuidado en no pasarse y también en no poner demasiado y no poner tampoco muy poquito porque si pone muy poquito también entonces no están perdiendo la función de endurecer el trabajo Lo que puedo hacer, que a veces me pasa, que yo coloco y me faltó un poquito de resina, entonces lo completo con silicona caliente. En otros trabajos les voy a enseñar cómo se coloca la silicona caliente en los repujados, en unos trabajos más grandecitos o adecuados para eso. También podemos hacer mixto algunas partes con resina y otras partes con silicona. Miren, así procedemos todo el trabajo. Luego lo dejamos en un sitio donde no vaya a pasar gente, en una vitrina o ponerle una fuente para tapar, es decir, para evitar accidentes, pero como yo les dije, si lo hacen en la noche, ideal. Si no, tienen que, si lo hacen de día, como lo estoy haciendo yo, entonces yo voy a tener la precaución de guardarlo en un sitio donde no haya alguna persona que no sabe lo que hemos hecho y puede meter el dedo y no se lava correctamente y se puede intoxicar. en los frascos, como ya le he enseñado, ahí dice la palabra tóxico. Entonces tenemos que tener precaución, lo estoy diciendo muchas veces para que lo tengan muy presente. Entonces yo voy a proceder a terminar esto y luego les presento ya el trabajo duro y listo para ya darle los últimos pasos que viene a hacer la página, la envejecido para, en este caso le voy a hacer la imitación plata quemada. Y luego le hacemos el fondo y les voy a explicar por qué, por qué se hace al final la textura. Entonces los espero para la última parte. Como pueden ver, ya está todo totalmente relleno, todos los tallos, las flores, las hojas. Y solamente me cabe esperar para que seque y ya les presente las últimas etapas para terminar nuestro refugado. Amigos, vamos a continuar con nuestro trabajo. El relleno ya está duro, ya ha pasado un día. Y entonces ahora voy a proceder a darle el acabado de plata quemada. Como lo hemos, para poder repujar, hemos estado manuseando y nuestra mano tiene grasa. Entonces para que se adhiera muy bien nuestra pátina que le vamos a colocar, voy a limpiar con alcohol. Es alcohol de 96 grados que venden en las farmacias. Yo le he puesto este accesorio para que sea más práctico. Y ahora con un trapito, un papel, vamos a quitarle el alcohol sobrante. Ya le podemos sacar esta marca que nos indicaba el derecho y lo limpiamos muy bien. Ya está seco. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a usar para hacer pátina? Yo voy a hacer el acabado de plata quemada, pero con una pátina al agua. Bueno, esta es una tinta china, ¿ya? O si la marca es Rotrim, puede ser Stadler. Es decir, no puede ser en realidad la tinta china de China porque es muy aguada y no nos va a dar ese efecto. Vamos a poner unas tres gotitas para este trabajo, hasta cuatro puede ser. Eso sí ensucia bastante. Esto que está negrito mancha bastante. Tengo yo un pincel que yo lo uso especial solamente para hacer esto. No es necesario lavarlo en el agua. No se seca, como pueden ver. Si fuera pintura normal, se secaría. Este sigue blando. Entonces, yo lo uso para esto y luego se seca natural. Lo dejo paradito y para la siguiente vez lo puedo volver a usar. No es necesario lavarlo. Miren. Tengo que ennegrear lo que está refujado. Como yo no he dado textura acá, está liso. No es necesario ponerle pátina. Si nos pasamos, no hay problema. Voy a colocar un poco más. Y ahora sí. Como pueden ver, a veces sigue grasosa el aluminio y el frotado es genético, es fuerte. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que penetre en los bajos relieves. Miren. Toto bastante. Tiene que quedar negro, negro. No se asusten de que queda negro. Lo importante acá es que penetre bien en los bajos relieves. Para eso tengo que aceptar muy bien. Lo estoy haciendo con energía y viendo de que me penetre en todos los bajos relieves. Miren. Primero se hace así como si fuera agua con aceite. Pero si frotamos varias veces, va a penetrar en todos los rincones. Así seguimos frotando hasta que veamos que todo está completamente negro. Todos los bajos relieves. Lo estoy tratando fuerte, ¿ya? No es sobrecito. Lo estoy tratando fuerte. Si está bien relleno, no hay problema. Si está mal relleno, ahí ya se pueden dar cuenta que hay algún problema, ¿ya? Ahí se chancaría, ¿no es cierto? Bueno. Miren. Ya está negro en los bajos relieves. Voy a coger el mismo trapito que usé para el alcohol, pero por el lado que no lo usé. Y si estuviera muy húmedo, cambio de trapito, ¿no? Pero en este caso voy a usar el mismo. Y voy a empezar a retirarle por el lado que puse primero. Para no manchar nuestro lugar de trabajo podemos poner una superficie por atrás para que no suceda esto. Pero bueno, esta tinta sale rápido. Pero para no trabajar tanto podemos poner una superficie debajo. Miren, el trapo va plano. No hago bollito y comienzo a sacar porque si no voy a sacar también los bajos relieves. Tienen que ir plano los dedos así. ¿Para qué? Para sacar solamente lo de encima. Todo lo oscuro va a quedar en los bajos relieves. Lo voy sacando. Con paciencia. ¿Por qué jalo hacia este lado? Porque todos los tallos y las flores están hacia ese lado. Primero. Y luego ya puedo ir en otro sentido para retirar de manera pareja. Ahora, ¿cuánto sacar? Es muy importante. Hay gente que le gusta bien oscurito, ¿no? Bien quemadito. Y hay personas que le gusta menos. Lo importante que es que todo esté parejo. Si yo le echo, le saco por acá bastante y me queda casi blanco a este lado también. Tiene que ser parejo. Eso es lo importante. No es que si le pongo más o menos fuerza o si le quito más acá y menos allá. Es el disparejo, no. Eso es lo más importante. Miren, como pueden ver, ya retiré y ahora estoy emparejando. Estoy emparejando, volteo, para ver por ejemplo por acá, las manchitas, retiro. Me parece que ya puede quedar así. Es importante darle cuenta para verlo por todos lados. Y ya está. Me parece que ya está bien. Ahora para darle el acabado siempre necesitamos una textura. En este caso voy a usar un arañador. Los arañadores vienen así. Si yo lo uso mal, con el uso se me va a hacer así como una rosa y se va a torcer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con una cinta masking. Miren, saco un trozo y lo voy, dejando un poquito de alambre, lo voy a enrollar así. Y así se va a usar nuestro arañador. Este se llama arañador, es para aluminio y hacer efecto. Yo lo tengo acá, el que uso siempre, ya está listo. No se va a hacer como una rosa. Y empiezo así. Eso sí tiene que estar perpendicular. Y voy a proceder a hacer así. Puedo hacer así y todo eso, sino hacer uno, gira y hacer al costado otro. Si no quiero hacer así esto con saltitos, haciendo bolitas, bolitas, puede empezar de acá y arañar y ir avanzando. Son dos maneras de usar este arañador. En este caso yo lo quiero así. Me hago unas bolitas. Este procedimiento lo hago en todo el trabajo para tener ya terminada la lámina y proceder a pegarlo en madera. Cuando tengo estos rinconcitos, lo hago con mucho cuidadito. Si tengo rincones más pequeños como estos, lo puedo poner de costado y giro igualito. Con mucho cuidado para no arañar lo que está repujando. Y así vamos a proceder con todo el trabajo. Y luego ya nos encontramos para pegarlo en nuestra madera que ya tiene que estar pintado. Entonces cuando nos veamos vamos a proceder a pintar nuestra base donde lo vamos a pegar. Una gira. Sentir bastante MSK. Vargas. Principalmente por WSU. Buscar MENTARICOOLO. S인� Cord 가격os. Sometimes unos dólares. A speedrealments. covert, firepower or Alterarlos. Letras. Hasta aquí nos vamos a comer grillos. Y luego podemos. Tal vez siguen entre otros que nos llevamos con seçim. Y aquí esлиш Everño de carne por todo este bolas. Tiene ser unノto llamado hueso en Cucreo ese coca. Miren amigas, ya terminé, ya arañé todo el trabajo y como este en realidad es un caso especial, cuando el fondo va a ser arañado, usamos esta herramienta, lo hacemos al final después de ponerle el acabado de plata quemada, en cualquier otro fondo texturado se hace junto con el repujado, repujamos y luego hacemos el fondo y al final patinamos, solo en este caso de usar el arañador se hace luego de patinar, luego nos encontramos para enseñarles a pintar la base del cuadro para pegar nuestro repujado, si quieres ver el siguiente paso da click aquí y si quieres ver el anterior, da click aquí